Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Los termómetros darán un respiro esta semana hasta el puente. Mañana martes, al norte de la provincia, las lluvias serán las protagonistas, con una probabilidad de precipitaciones del 35% según la Agencia Estatal de Meteorología. Después de un fin de semana donde se han superado los 40 grados en la provincia de Valladolid, el termómetro dará un respiro. La semana, que ha comenzado con unas máximas de 35 grados, vivirá un descenso desde mañana martes, cuando el mercurio no subirá de los 30 y las mínimas se desplomarán hasta los 15. El inicio de la semana estará marcado también por intervalos nubosos en el cielo, sobre todo en municipios como Castronuño, Valdestillas o Villalón de Campos. Como les decíamos, se presenta un martes de abundantes nubes a lo largo de todo el día. La situación se despejará durante el miércoles y el cielo estará totalmente despejado ya el jueves y durante todo el fin de semana, con máximas que alcanzarán los 33 grados en Valladolid. A pesar del aumento de las temperaturas, las mínimas no subirán de los 15 grados durante las jornadas de descanso, por la que la provincia se despide de las noches tropicales, que han sido un constante durante la semana pasada. Gracias. 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 Gracias.